Bueno, Vega, para nosotros yo creo que es muy importante, ¿no? Al final es, para mí y para mi mujer, es en nuestra vida. Sí que es verdad que cuando llegó nos cambió algo. Desde pequeñita ya veíamos que tenía algo especial, pero bueno, no lo acepta desde el principio. Pero poco a poco va pasando el tiempo y te vas dando cuenta de muchas cosas que hace, la actitud que nos hablaba. Pero bueno, al final es muy importante para mí, para mí en mi vida, siempre lo he dicho. Y una vez que conocimos su problema, pues al final mira la vida de otra manera, ¿no? Cambias un poco los pensamientos, la forma de actuar, de valorar las cosas. Yo creo que después del problema que, bueno, al final para nosotros no es un problema, ¿no? Al final nosotros la vemos diferente. Es algo diferente para nosotros porque cuando supimos de su problema que era TEA, que es Trastorno del Espectro Autista, pues al final, sobre todo para mi mujer, se le vino como una losa encima, ¿no? Una montaña encima, no sabíamos cómo afrontarlo, habíamos cometido muchos errores en su enseñanza porque no sabíamos cómo afrontar ciertas actitudes de ella, cómo hablarle, cómo tratarla. Y al final eso siempre es un problema, ¿no? Pero, bueno, yo creo que con el tiempo, poco a poco, gracias a psicólogos, ayuda de logopedas, mucha gente que tiene problemas mayores a los nuestros, yo creo que hemos sabido afrontarlo, ¿no? Lo más importante es saber afrontar cómo intentar que ella sea feliz y que pueda disfrutar lo mejor posible de su vida, ¿no? Sí que es verdad que hay días que cuesta más, hay días que cuesta menos, pero gracias a Dios, poco a poco, con los tratamientos, con todo, pues yo creo que es feliz, ¿no? Y al final lo más importante en la vida que es ser feliz con los tuyos, con tu familia, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Y yo verla a ella sonreír es lo que me hace más feliz, ¿no? Al final es verdad que se valoran muchas cosas, materiales o no, hay muchos problemas en la vida, pero para mí todo queda aparte, ¿no? Al final pienso en que ella sea feliz, disfrutar la vida lo máximo posible. Lo he dicho antes, es una niña muy feliz y sobre todo esa palabra es la que me viene más a la cabeza, la de felicidad y sobre todo superación porque al final no es fácil en la vida que vivimos, en la actualidad, que nadie conoce ese problema o nadie sabe lo que es y todo el mundo piensa que es un problema muy grande y al final no es así, ¿no? Al final por eso sobre todo las dos palabras para mí es superación y felicidad. ¿Y momentos especiales con ella? Bueno, simplemente jugar con ella es un momento especial, ¿no? Que ella sonría, por ejemplo, incluso verla bailar, le gusta mucho pintar, al final es su pasión pintar, le encanta. Entonces estar momentos con ella pintando, yo creo que son momentos muy especiales. Una de las cosas para venir aquí a Atenas al final era porque es una ciudad muy grande y bueno, el Panathinaikos también me ayudó en eso en los primeros días cuando vine y aquí al final hay todo, ¿no? También hay una asociación que trata el tema del autismo, yo al final he hablado con ellos también y había la posibilidad de que se mudaran aquí conmigo y bueno, y haber una escuela que hablara en castellano, que eso le ayuda mucho a ella, psicólogos en castellano, pero por el tema del coronavirus, todos los problemas que ha habido al final decidimos no cambiar, ¿no? Bueno, al final también es verdad que los vuelos suele haber dos diarios ahora para Barcelona, en dos, tres horas estoy allí, pero también por el tema del coronavirus no he podido disfrutar de eso y bueno, al final el día a día se hace muy difícil, ¿no? Eso es lo que peor lo llevo, el estar solo, lejos de ella, no viéndola crecer, eso se hace muy difícil, ¿no? Por las noches cuando ella te llama, me hace fast time, pues uno lo pasa mal, ¿no? Porque ella me pregunta, papá, ¿cuándo vas a venir a casa? ¿Cuánto vas a tardar? Y bueno, al final es algo que cuesta mucho, ¿no? Estar lejos de la familia yo creo que es lo peor, ¿no? Y una de las condiciones por las que viene aquí era esa, de que iba a disfrutar más de ellos, lo iba a ver más, pero por el tema de la situación que hay, del virus y todo, todo se ha complicado, ¿no? Al final ha sido todo muy difícil, ha sido un año bastante difícil, sé que soy egoísta y sé que digo que para mí es difícil, pero sé que para todo el mundo ha habido muchos problemas, tanto en economía como muertes por el virus, pero al final uno mira lo suyo, ¿no? Y al final ha sido un año bastante difícil para mí, estar dos, tres meses sin ver a mi familia es bastante complicado, ¿no? Pero al final, gracias con las tecnologías, el fast time, cuando el club me da días libres para ir a verlas, al final uno intenta llevarlo como se puede, toda esta situación. Es complicado, es complicado, porque la sociedad no lo acepta de un principio, yo creo que eso es bastante complicado, que la sociedad no está preparada, ¿no? Al final, tanto en mi familia me ha pasado, ¿no? Con mis padres no aceptaba muy bien, ellos decían que no tenía nada, pero bueno, yo creo que sobre todo es esperanza, ¿no? Porque al final mi hija, gracias a Dios, tiene solución con tratamiento y todo, pero hay personas que son grado superior y al final es muy difícil, ¿no? Los tratamientos, pero bueno, al final, que intenten ser feliz, que no lo vean como un gran problema, porque al final si ellos son felices con los tratamientos, con mucha ayuda, es lo de que de verdad cuenta, ¿no? Disfrutar de ello lo máximo posible y ayudar, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que necesita ayuda y yo creo que la gente no lo sabe, ¿no? Pero yo creo que hay gente que lo está pasando muy mal, en España también hay una asociación que intenta ayudar a la gente y yo creo que es muy importante concienciarse, ¿no? Que hay que ayudarlos, que hay que ayudarlos a integrarse, que es lo más importante para que ellos sean felices, porque al final piensan diferente a nosotros. Esta pulsera es de mi hija, es de una asociación de Altea, se llama, de España, y me la regaló mi agente, que al final sabe por todo lo que he pasado, de Álvaro, se llama, y al final para mí es muy importante, ¿no? Porque es una asociación que necesita ayuda muchas veces y con estas pulseras, pues, son pequeños detalles para ayudar a la asociación. De ella admiro que tiene mucho amor, ¿no? Al final que es muy buena y que siempre tiene un abrazo para todo el mundo, un beso, un gesto de cariño, y al final que muestre los sentimientos para mí es muy importante. Yo admiro sobre todo de ella que muestra los sentimientos y que tiene mucho amor. Gracias. 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 Gracias.